¡Es un número oculto! ¿Debe ser Alfa? ¿Puede ser? ¿Hola? ¡Carlitos! ¿Pero se puede saber? ¡Soy tu vecina! H7 me ha llamado desde el móvil de Alfa y me ha dicho que es el móvil de un amigo ¡Lo tengo! ¡Tengo la ubicación! ¡Hasta la puerta de casa! ¡Tengo la ubicación! ¡Seguimiento de sí! ¡Mígala! 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 ¡H7! ¡H7 que están debajo de casa! ¡Rápido ven conmigo! ¡Porque esto es justo aquí debajo del portal! ¡Vamos a ver a los payasos! ¡Están ahí! ¡Ven! ¡H7 rápido ven! ¡Creo que están en ese coche rojo! ¡Coche rojo igual a coche de payaso! ¡Hola, hola chicos y chicas! Yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Nos vamos a interceptar a Alfa, que ha quedado con mi vecino de al lado para reclutarlo. ¡Como payaso, asesino, niño! ¡H7! ¡Vamos o no! ¡Uf! Estoy volviendo en la nota. Es que H7 no cree que esta letra sea la de Alfa. ¿Por qué dudas, H7? Complicado. Los jeroglíficos son... No sé. Es la firma de Alfa, H7. Sí, es la firma de Alfa, lo que pasa es que, no sé, me parece demasiado evidente, ¿no? Está diciendo que vaya al colegio a las ocho, el lunes. ¡Hoy! H7 es hoy, el día en que está reclutando a un niño pequeño para convertirlo en payaso. Está reclutando a niños. Esto es muy peligroso. Tenemos que irnos ya. ¿Estás vestido arreglado? Sí, venga, vámonos. Rápido tenemos que salvarle. ¡Ay, Dios! Se hace de noche. ¡Ay, mira, es que no hay ni luz! ¡Luz, por favor! Se hace de noche y el payaso lo que hace es reclutar a los niños para poder hacer, pues, sus barbaridades, ¿no? ¿Qué quiere hacer con tantos niños payaso, H7? Lo está reclutando desde pequeños para enseñarles y que no puedan volverse buenos. Siempre sean malos. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es eso? Está sonando un móvil. Tu móvil suena así. Ese no es mi teléfono. Ni el mío. Pero qué móvil. Es el teléfono de... del vecino. El que hemos encontrado en la mochila. Está sonando. ¿Qué hago? Lo cojo. Cójalo. Cójalo. No sé si cogerlo. Es un número oculto. Debe ser alfa. ¿Puede ser? Hola. ¡Carlitos! Pero se puede saber. Soy tu vecina. ¿Qué? ¿Qué hago con tu móvil? Lo he encontrado ahí tirado en la escalera. Una mochila completa. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Si estás solo, ¿de qué teléfono me estás llamando? ¿Del de un amigo? Carlitos. Tengo tu teléfono. Ven inmediatamente a mi casa. Y te lo devolveré. Pero ven ya, ¿eh? Porque si no vienes ya me voy a enfadar. ¿Qué? ¿Por qué estoy enfadada? Porque estoy enfadada. Venga, ven ya corriendo. Que es muy tarde. Y mañana hay colegio, además. Venga, no tardes. H7 me ha llamado desde el móvil de Alfa. Y me ha dicho que es el móvil de un amigo. Encima no podemos coger el número porque es un número oculto. ¿No podrías hackear esto? Eso es muy complicado. Lo puedo intentar, pero... Pues venga, entra al cuartillo y hackealo. H7, Carlitos está viniendo para casa. Y necesita su móvil y sus cosas. Tenemos que convencerle de que no se vaya con los payasos asesinos. Estamos en la sala de hackeo. En la sala donde se encarga de hackear todo. Información del Pentágono, del gobierno. H7 es el mejor hacker del planeta. Es mi marido. Venga, cariño. Primero hay que bajar la mesa. La comodidad ante todo. 74,2. El punto perfecto de hackeo. Hay que saber. Vale, perfecto. A ver. H7, tenemos que convencer a ese niño de que no se una a los payasos asesinos. Es que ese Alfa está reclutando niños. ¿No lo entiendes? Esto es muy serio. Vamos a intentar desechar el número de teléfono. Chicos, por favor. Si os intenta reclutar Alfa, decidle que no. Es mala persona. Nadie debe ir con payasos de la Deep Web. No son buena compañía y solo quieren el mal para los demás. Ir con esas personas es mala influencia. Bueno, personas no. ¡Payasos! A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo va ese hackeo? Espérate. Tan difícil no es hackear un teléfono de un niño pequeño. H7 que está viniendo a casa. Y cuando venga ya necesitamos el teléfono de Alfa. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Lo tienes? Un segundo, vosotros. Me metéis de los nervios, de verdad. Chicos, escribid en comentarios. Si conocéis a alguien que esté quedando con Alfa para irse a su pandilla de payasos, por favor, hacedmelo saber porque tengo que convencerles de que no. Mi vecino de toda la vida, pequeñito, de 8 años, Carlitos, está a punto de hacerse de la pandilla de Alfa de los payasos asesinos. Y yo tengo que impedirlo. ¿Cuál es el teléfono? El teléfono, pues es este. Toma, conéctalo. ¿Conectado? Segundo. Ay, Dios, chicos. Tenemos que conseguir coger el teléfono de Alfa antes de que llegue Carlitos. Y luego convencerle de que eso está muy mal. De que ir con el payaso Alfa no es buena idea. Mira. Perfecto. Lo tienes, lo tienes. Tengo. Coge el teléfono de Alfa rápido. Aquí lo tengo. ¿Eh? Top secret. Sí. ¿Qué rápido escribe? Estableciendo conexión vía teléfono. ¡No es perfecto! Lo tenemos entonces. Tenemos el teléfono de Alfa. No me lo da, no me lo permite. ¡Vuelve a pedirlo! Desencrypto, desencripto, desencripto. Segundo. Descargando los datos confidenciales. Un poco más, un poco más. ¿Lo tenemos? Ah, sí. Estoy en punto. ¿Desencryptando? Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Lo tengo, tengo la voluntad. Vale, vale, vale. Ahí está, ahí está la puerta de casa. Tengo la obligación, seguimiento de sí. Mira, mira, mira. H7, mira. H7, que están debajo de casa. Mira, ¿qué tenemos? Rápido, ven conmigo. Porque esto es justo aquí debajo del portal. Vamos a ver a los payasos, están allí, ven. H7, rápido, ven. Chicos. Según el satélite, la localización de Alfa es justo aquí abajo de mi casa. Y creo que desde aquí lo podemos ver. ¿Qué pasa? Deberían de estar ahí abajo, ¿no? H7, ¿lo lo veis? Está muy linda. Es que es como... Estaba muy linda. ¿Crees que van disfrazados de payaso o van de personas normales? Pues, lo más normal es que van de personas normales. No tienen para pasar desapercibidos. Pues, no los veo y supuestamente tienen que estar ahí abajo. A lo mejor han puesto una baliza. ¿Ves a Carlitos? A lo mejor han puesto un tebo. Mira, por ahí está mi vecina, la del perro, pero a Carlitos no le veo. Carlitos, ¿dónde estás? Y los payasos malditos, malditos. Creo que están en ese coche rojo. Coche rojo igual a coche de payasos. Se va a bajar de ahí inmediatamente Carlitos, nuestro vecino. Son ellos, son ellos. ¡Oh, mira! Y justamente por ahí viene la madre de Carlitos. Sí, es la madre de Carlitos. Y Carlitos está en el coche con Alfa ahora mismo. En ese coche rojo. Claro, por eso no sale del coche. Porque no quiere que su madre, que es esa de ahí, le vea con los payasos. Esto es muy fuerte, muy fuerte. ¡H7, H7! ¡H7! Carlitos está con el payaso Alfa dentro del coche. He accedido a una cámara de seguridad. Creo que las veo. Qué bien. Escúchame lo que te estoy diciendo. Carlitos está en el coche con Alfa, un coche rojo. Payasos, coche de payasos. Y su madre acaba de llegar al portal y está hablando con la vecina. Por eso Carlitos no está pegando todavía a nuestro porterillo. No viene para arriba porque no quiere que su madre le pille con el payaso Alfa. Estoy por bajar y decirle, sal de ese coche con ese payaso asesino para que su madre se enfade con él. ¿Qué piensas que debería de hacer? No creo que haya que despertar sospechos. Hay que dejarlos sin saber que tenemos ordenado su móvil y en el momento más oportuno atacar. De acuerdo. ¡Han pegado al timbre! ¡Han pegado al timbre!